Yo no sé qué. Yo no voy a sacar. Tengo la Copa, pero... Tengo que decirlo. Esas tecnologías... ¿Qué es eso? Es la misma Copa que la... Es la misma Copa. ¿Qué es eso? Es la misma Copa América, culiao. La gente de mi hermana, culiao. Verá como la Copa Africana, culiao. Verá como la Copa Mejoba, culiao. Esto, culiao, se han tomado todas las listas. Están seguros. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Qué mierda la Copa, hija de puta. No sé si es la champion o... ¿Qué carajo fue eso, Dios mío? Julián, la hemos ganado dos veces en un día en un punto, Julián Así que la ganábamos, la concha Ahora viene Argentina, es mejor en silencio, a ver Oh, ahí te veo El mapache, ¿no? El mapache Ernesto ¿Y otra vez? El mapache Ernesto El mapache Con el libro no, eh, no al respeto ¿Y meses? ¿Por qué gastan meses? A ver, a ver A ver, a ver Ay, amor Ya, ya Son chacuputas los que están grabando Eh, a ver A ver, tú sabes Ahora estás a ser famoso en YouTube, aquí ¿Por qué no tenés 55.000 vistas, aquí? El mar tiene 100.000 suscriptores Bueno, tendrías placas ¿Qué sube, boludo? Tendrías placas, todo, culo Le pagaría YouTube, todo Dale, mapache Mapache El mapache No era el mapache Contra el católico No es el nariz No es el eyebrow